La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, fue un gran logro en la región latinoamericana cuando finalmente fue formalizada en el 2008. La organización regional había logrado unificar a todos los gobiernos del continente con sus diversas ideologías y agendas políticas. De derecha, izquierda y el centro, todos se comprometieron a trabajar juntos hacia la integración, la cooperación y la soberanía regional. Ahora, más de una década de la histórica creación de la UNASUR, la región está dividida y en crisis. La UNASUR ha sido desintegrada. Colombia salió formalmente el año pasado. También lo han hecho Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay. Y hasta la sede en Ecuador, construida especialmente para la UNASUR, pues ha sido abandonada. Y el actual gobierno de Lenín Moreno ha dicho que lo va a vender. Ya se puede decir que la UNASUR no existe. Después del fallecimiento de Hugo Chávez en Venezuela, quien fue uno de los fundadores e impulsores de la UNASUR, la región ha cambiado dramáticamente, con un fuerte giro a la derecha. Y ahora, varios gobiernos liderados por Colombia y Chile han anunciado la creación de una nueva organización regional, ProSur, que pretende unificar a los países conservadores, con una agenda proestadounidense, proneoliberal y promercado libre. A cambio de la UNASUR, que era inclusiva sin importar las diferencias ideológicas, pues ProSur se ha presentado claramente de derecha, excluyendo a Venezuela y cualquier otro país de izquierda. ¿Integración o exclusión? Les invito a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. ¿De UNASUR a ProSur? Si hace 10 años la entonces mandataria de Chile, Michelle Bachelet, era la primera presidenta pro-témpore de UNASUR, ahora el recién llegado Sebastián Piñera, junto con su homólogo colombiano, Iván Duque, promueven la creación de un nuevo organismo de integración sudamericana. UNASUR lleva tres años paralizado y fracasó por exceso de ideologismo. Nuestra propuesta es crear un nuevo referente en Sudamérica, ProSur, para una mejor coordinación, cooperación e integración regional, libre de ideologías, abierto a todos y 100% comprometido con la democracia y los derechos humanos. Según los impulsores de la iniciativa, ProSur se enfocará en el desarrollo de políticas públicas en defensa de la democracia, la independencia de poderes y la economía de mercados, así como en la inclusión de una agenda social con sostenibilidad y con debida aplicación. Además, se afirma que será una instancia sin ideologismos y que está abierta a todos los países de América del Sur que cumplan con dos requisitos esenciales. Hemos venido avanzando en conversaciones con varios presidentes de América Latina para que UNASUR llegue a su final y se inicie más bien la construcción de una etapa mucho más ágil, menos burocrática, más coordinada, de cooperación. La creación de la UNASUR fue impulsada por el fallecido líder venezolano Hugo Chávez en el 2008 con el apoyo de varios mandatarios de la izquierda para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región. Pero tras la salida del expresidente colombiano Ernesto Samper de la Secretaría General de UNASUR en el 2017, ha habido una serie de desacuerdos sobre el nombramiento de su sucesor. El año pasado, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspendieron su participación justificándolo con problemas de funcionamiento del bloque y calificando la organización de acéfala. Justamente estos países ven como positiva la creación de PROSUR. Hay quien cree que justifican este interés con objetivos contrarios, a la de su organización predecesora. Parecería que se adapta a una lógica en la cual los intereses norteamericanos estarían, digamos, predominando sobre los intereses de la región. Y parece difícil pensar que haya un proceso, digamos, de integración regional que vaya más allá de la lógica de los mercados, digamos, desde el planteamiento que está haciendo Duque, desde esta nueva iniciativa que sería PROSUR. La reunión para lanzar PROSUR se plantea para finales de marzo de este año en Chile. Ahora queda por ver si esta nueva iniciativa favorecerá la integración latinoamericana o aportará a su subordinación. Profundizamos más sobre la iniciativa de PROSUR de la derecha sudamericana y conversamos con Roberto Quesada. Él es analista internacional y nos acompaña desde Nueva York. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí detrás de la noticia. Bueno, mucho gusto, Eva. Roberto, ¿cómo evalúas el anuncio de la creación de PROSUR por parte de los gobiernos derechistas en América del Sur? O sea, ¿es el contrario de la UNASUR, que era inclusiva y fundamentada en la cooperación regional? Bueno, estamos viendo que estas organizaciones surgen después de que el presidente Hugo Chávez creara el ALBA, que también se incorporara con UNASUR y que tuviéramos este deseo de tener una fuerte relación entre los países latinoamericanos. Porque creo que toda la idea de esta era de que comienza en el sur, pero también extendiéndose hasta México, Centroamérica y el Caribe. Al crear una nueva organización, lo que se hace es una paralela. Y es una paralela en el sentido de debilitar a la UNASUR, como se hizo también con esta Unión del Pacífico, que estos países no eran sino para contrarrestar UNASUR y contrarrestar otras organizaciones ya existentes. Entonces, yo creo que viene más de lo mismo, hacer otro tipo de organizaciones, debilitar la ya existente, en este caso, UNASUR, y de esta manera, pues, tener el control. El control, por supuesto, desde los Estados Unidos y desde los países desarrollados europeos que tienen intereses, grandes intereses, en América Latina. Ahora bien, Roberto, ¿por qué crees que la UNASUR no logró consolidarse en la región, simplemente por diferencias ideológicas y trabas burocráticas? ¿O hubo alguna presión desde Estados Unidos o de las multinacionales? Bueno, en América Latina hemos creído que hemos evolucionado, según se ha visto. Pero si revisamos la historia pasada y la historia contemporánea, la actual, vemos que han cambiado ciertas cosas, pero en realidad la evolución no ha sido tal. Antes, por ejemplo, cuando la conquista española o la portuguesa, por ejemplo, enviaban desde España o desde Portugal sus procónsulos a dar órdenes a estos países, a regir estos países. Ahora, en el tiempo moderno, son las embajadas de Estados Unidos las que mandan en muchos de los países de América Latina. Y no quiero especular en ello, sino que quiero dar ejemplos que conozco de primera mano. Es como el caso de Honduras. En Honduras se impuso un presidente, un usurpador, Juan Orlando Hernández, pero realmente no gobierna. Todo lo que gobierna es desde la embajada de Estados Unidos. Cuando son temas militares, entonces lo que de mayor envergadura viaja el jefe del Comando Sur a la presidencial no a llegar a acuerdos, sino a darle órdenes. Entonces quiere decir que no funcionan estos organismos en el momento de que haya este tipo de personas, este tipo de individuos o de conglomerados que están para servir a los Estados Unidos y a Europa. Y en este sentido, pues, es difícil que una organización funcione porque siempre van a estar estos elementos desestabilizadores. Ya un último comentario sobre el tema, Roberto. ¿Es posible, necesario y realmente viable la creación de una organización regional en América Latina de integración y cooperación? ¿O simplemente terminaría siendo otro foro de debate sin mayores logros a nivel de intercambios económicos y desarrollo regional? Es que el desarrollo regional, como lo plantean ciertas organizaciones, son para las oligarquías, para pequeños grupos en los diferentes países. Entonces, por ejemplo, viene Bolsonaro, representa en Brasil, representa esa élite económica. Esa élite es socia prácticamente de los Estados Unidos, del poder principal, pero no es eso, sino que también está su yugada. Lo que dice Washington es lo que ellos van a hacer. Y la preocupación de Washington por estos países latinoamericanos no es el desarrollo humano, no es por los seres humanos, es porque hacer crecer sus intereses, tener mayores ganancias y lo demás no importa. Entonces, en este sentido, es difícil de que haya una organización o se pueda crear una organización que realmente vaya a funcionar en desarrollo de este país. Cuando los países van desarrollando, está el caso de Nicaragua en Centroamérica, entonces ya se convierte en un blanco a seguir, se convierte en un enemigo. Bueno, veremos si realmente se logra consolidar esta nueva iniciativa de ProSur en la región. Muchas gracias a Roberto Quesada por sus comentarios y análisis con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Hasta la próxima vez. Lo que se intentó hacer durante más de una década parece haber fracasado. Las iniciativas de integración y soberanía regional no lograron consolidarse y ahora la mayoría de gobiernos en la región están de nuevo mirando hacia el norte y dando la espalda al sur. El mundo da vueltas y terminamos en el mismo lugar. Estados Unidos tiene una larga historia del intervencionismo en el mundo, particularmente en América Latina. Golpes de Estado como en Guatemala en 1954 contra Jacobo Arbenz o en Chile en el 73 contra Salvador Allende que instaló la brutal dictadura de Pinochet que cometió graves crímenes de lesa humanidad. Invasiones como en Granada en 1983 o Panamá en el 89 que dejaron miles de muertos, países destruidos, intervenciones electorales, sanciones, agresiones, financiamiento multimillonario a grupos antigubernamentales en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay, República Dominicana, Nicaragua y pare usted de contar. Guerras sucias en Centroamérica que dejaran masacrados a sus pueblos, sus países en caos y violencia. Y todo esto para instalar regímenes que favorecían a los intereses de Washington. Para finales del siglo XX se respiraba un aire fresco en la región y a la mano estadounidense no estaba tan agresiva. Pero el siglo XXI trajo golpes de Estado en Venezuela, Haití y Honduras, constantes agresiones contra gobiernos izquierdistas que no le convenían a Washington. Ha sido una escalada de agresión e injerencia durante la última década, principalmente contra Venezuela, y todo lo que huele a integración y soberanía latinoamericana. Ahora, mientras el gobierno de Donald Trump arremete contra Venezuela con un explícito intento de imponer un régimen proestadounidense, pues el asesor de seguridad de Trump, el halcón John Bolton, conocido por su papel en la guerra contra Irak, ha anunciado un trío de blancos en la región, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Los han llamado la troika de la tiranía, prometiendo ir con todo contra sus gobiernos. ¿Serán Venezuela, Nicaragua y Cuba los trofeos de Trump? ¿Crees que Trump logrará impulsar cambios en estas naciones de América Latina para favorecer a Estados Unidos? Preguntamos a ustedes. Para su país nada más beneficios, para otros países no le importa a nadie, ni usted ni yo. Probablemente en Venezuela sí, por cómo está la situación ahorita. Cuba ha resistido demasiado tiempo y ya solito se está pasando hacia el lado capitalista, pero Venezuela sí está complicado. Yo creo que, bueno, Estados Unidos quizás podría buscar algún beneficio para ellos mismos. La situación de esos tres países, por otro lado, pues yo creo que le generaría más inestabilidad, ¿no? A lo mejor puede que no, pero esa parte la verdad es que son producto de las mismas ideales que tienen el mismo gobierno venezolano. Ahora, si nos ponemos a pensar que se puede atorcer eso, que pueda llegar a lograr el cambio en ellos, va a dar exactamente lo mismo. Veo una situación muy negativa de parte de Trump en general con el mundo. Claro. La Venezuela porque está ahora sí, pero en general con Europa, con todo. A lo mejor Trump piensa que las intervenciones en Venezuela, Nicaragua y Cuba serán victorias fáciles. Seguro Bush pensó lo mismo sobre Irak o Obama sobre Libia y Siria. No obstante, las injerencias, golpes, guerras e invasiones no solo son ilegales, terminan creando desastres y miseria. La semana pasada los preguntamos si creen que el próximo blanco de la OEA es Cuba y si la OEA se ha convertido en un vocero de Washington o si aún representa a las Américas. Gracias a todos por sus comentarios. Un mensaje en mi cuenta de Twitter de Pablo Guru dice, ni Estados Unidos ni la OEA tienen derecho a intervenir. Cuba es un país soberano que además no es miembro de la OEA desde hace más de 50 años. Y otra opinión también en mi Twitter de Jesús González comenta, al parecer el próximo objetivo es Nicaragua. Y eso lo trataremos pronto en un próximo programa, lo prometo. Y los dejamos con otro tema para la consideración de ustedes. ¿Se ha acabado la integración latinoamericana? ¿Crees que la región está mejor o peor que hace una década? Mándeme sus comentarios y opiniones a través de mi cuenta en Twitter, arroba evagollinger. También los pueden dejar en nuestra página web en actualidad.rt.com y también en nuestro Facebook, RT en Español. Como siempre, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves en este mismo espacio. ¡Gracias!